Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan de la vida? Me alegra un montón que andemos por aquí. En esta oportunidad vamos a ver un video de la Huasteca Potosina. Obviamente uno de los tantos lugares hermosos que tiene México lindo y querido. Así que estoy muy curiosa, me encanta este tipo de contenido porque me permite soñar y soñar y soñar para que pronto se lleve a cabo, porque no solamente me va a quedar soñando mi hijo, sino que voy a ir. Ya el universo escuchó. Así que acompáñenme, como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y apoyen al video. Al igual que dejen su amor con este like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. El día de hoy tengo un vestidito rojo puesto. No se los voy a mostrar aquí porque para eso tengo Instagram, así que vayan y me siguen en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Facebook, en todas mis plataformas. Por allá nos vemos. Ahora sí, sin más, mijos, nos fuimos. La Cascada Tamul es uno de los lugares más impresionantes y visitados de la Huasteca Potosina. Acompáñanos en este video a descubrir todo lo que necesitas saber para vivir al máximo esta experiencia. Acompáñanos en este video a descubrir todo lo que necesitas saber para vivir al máximo esta experiencia. Nuestra aventura comienza llegando tempranito al Hotel Vergel Huasteco. Es un hotel súper bien ubicado para visitar en un día varios puntos de la Huasteca Potosina. Te lo recomendamos por su enorme alberca y porque cuenta con todos los servicios, además de quedar en un punto medio entre Gilitla y el Sótano de las Golondrinas. Hoy vamos a conocer la Cascada Tamul. Para llegar hay que manejar una hora desde Aquismón, pasar por Tanchanaco y seguir 23 kilómetros hasta la Comunidad La Morena, donde te espera un embarcadero para llegar a la Cascada Tamul, la más famosa de la Huasteca Potosina. Al llegar cobran 10 pesos por persona, esto incluye el estacionamiento. Te recomendamos el embarcadero La Morena porque queda 3 kilómetros más cerca de la Cascada, y así no tienes que remar tanto como si salieras desde Tanchachín. El costo del paseo es de 120 pesos por persona e incluye la renta de chalecos. Aquí se aborda una canoa de madera o panga como la conocen aquí, cada día las revisa y prepara para que estén perfectas para el viaje. Los viajes pueden ser colectivos o privados, nosotros escogimos el privado para sacarle más provecho, pero nos cobraron en total 800 pesos, entre dos es un poco más caro, así que mejor ven con más amigos. La aventura se cuenta sola, se trata de remar y remar mientras tus ojos se llenan de asombro por la belleza del lugar. Hay un punto en el recorrido en el que debes abandonar la canoa y caminar, en lo que el guía remolca la panga para superar los rápidos del río Tampagón. El equipo que les recomendamos para esta aventura es traer sombrero, usar bloqueador y traerse sus zapatos acuáticos. Terminando el sendero verás a tu guía llegar, y será hora de abordar y volver a remar hasta acercarse poco a poco a la cascada Tampagón. Aquí hay una piedra a la que puedes trepar y echarte un clavado en las aguas turquesas del río, es una experiencia inolvidable que no puedes dejar de tener. El paseo no termina aquí, aún queda remar de regreso y más aventuras para ti, te recomendamos bajar de la panga y dejarte llevar por la corriente de los rápidos. Ahí viene lo bueno, recuerda que esto es opcional pero bastante divertido. Si esto no te parece suficiente, no te preocupes, aún queda más que conocer. Llegamos nadando hasta acá, para ver la Cueva del Agua, queda más arriba y es el manantial, es un cenote que está muy bonito y vamos a conocer. El camino a la Cueva del Agua es sencillo, se suben algunos escalones con miradores, con vista al flujo del manantial, después la tierra se abre y muestra una catedral de piedra que te invita a nadar. Con más de 45 metros de profundidad, es indispensable el uso del chaleco, la temperatura del agua es muy agradable, te va a encantar. ¡Qué hermoso es este lugar, ¿no? Ahora queda remar hacia el embarcadero, y refrescarse un poco con el agua de las cascadas que nutren al río, pero solo un poquito, ¿eh? o la panga se te puede inundar. Este paseo hacia la Cascada Tamul es uno de los atractivos más espectaculares que tiene la Huasteca Potosina. Es el turquesa del agua, la tranquilidad del río y el esfuerzo que hay que hacer para alcanzar la cascada, lo que hacen de esta aventura una delicia para todos los que se animan a visitarla. Terminando el recorrido de la Cascada de Tamul, acabamos cansadísimos y con un montón de hambre. Lo bueno es que nos recomendaron el restaurante de Ceci, donde, miren, pedí una migada con cecina, miren qué tamaño, ¿y tú qué pediste, corazón? Yo solo pedí cecina, pero viene acompañada con arroz, frijoles, nopalitos y ensalada. Yo creo que con esto nos basta para recuperar todas las energías que perdimos ahí en la Cascada. ¡Provecho! Y qué bueno que comimos bien, porque esta aventura aún no se termina. Más adelantito del pueblo de Tanchachín, está otra comunidad que se llama El Naranjito. Para llegar, hay que salir del embarcadero La Morena, y manejar al norte pasando Tanchachín, hasta llegar a El Naranjito. De ahí, son 5 kilómetros de terracería, para poder ver la Cascada Tamul desde arriba. De aquí puedes caminar un sendero, para ver el río Gallinas, que es el que alimenta la Cascada Tamul. Nosotros vinimos hacia acá, porque queremos enseñarles la Cascada en todo su esplendor. Este rinconcito del Agua Seca Potosina no es tan conocido, pero es una muy buena opción para pasarla bien en los días que hay demasiada gente en los embarcaderos. El río Gallinas ofrece pozas de agua cristalina para refrescarte, y aunque no nades, el paseo por el sendero y la naturaleza que lo enmarca, te va a dejar algo que recordar. Ahora sí, vamos a ver la Cascada Tamul en toda su extensión. Esta caída de agua es la más colosal de la Huasteca Potosina. Con una altura de 105 metros, el agua cae con una fuerza tremenda que ha moldeado las paredes del río Tampaón por millones de años. Son estos momentos frente a la naturaleza, los que se quedan grabados en la memoria para siempre, y nos llenan el alma de asombro y respeto por este paraíso que hoy podemos disfrutar, y que nos pertenece a todos la tarea de preservar para siempre. Ya sea que vengas en compañía de toda tu familia, en excursión con tus mejores amigos, o buscando un momento memorable con tu pareja, la Cascada Tamul es razón suficiente para visitar la Huasteca Potosina. Viajefest te lo recomienda. Chicos, lo que nos gastamos entre los dos para conocer la Cascada Tamul, fueron $1.997 pesos, esto incluye la noche del hotel, nuestra comida, las entradas y el paseo, ojo, no incluyen nuestro transporte. Visitar Tamul puede ser mucho más económico, si van en grupo, nosotros optamos por el tour privado, y eso lo hizo más caro. Los embarcaderos hacia la Cascada Tamul, abren de 8 de la mañana a 4 de la tarde, nosotros te recomendamos llegar tempranito para que aproveches mejor el día. No todas las épocas del año son ideales para hacer este paseo, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, la Cascada puede tener tanta agua que Protección Civil mejor decide prohibir el paseo para evitar accidentes, esto pasa sobre todo en septiembre, así que tenlo en cuenta antes de viajar. Tenemos más información acerca de Tamul y la Huasteca Potosina, visita nuestro blog viajefest.com-tamul para consultar más tips útiles y planear mejor tu viaje. El próximo video se trata de un lugar espectacular que se llama Puente de Dios, es otro lugar increíble que tienes que conocer si visitas la Huasteca Potosina. Muchas gracias a nuestros amigos de Miss Cleoply por mandarnos estas playeras, están padrísimas, nos emocionamos mucho al recibirlas. Queremos agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, ya son más de 50 mil personas las que están viajando con nosotros, y eso nos da muchísimo gusto, para festejarlo queremos regalarles dos viajes sencillos para que ustedes también conozcan la Huasteca Potosina. Los ganadores del paseo van a visitar el Puente de Dios, Tamasopo, la Cascada Tamul, Tambaque, el Sótano de las Golondrinas y el Jardín Surrealista de Edward Games en Gilitla. Para participar debes estar suscrito al canal, darle like a este video y seguir las instrucciones que compartimos en nuestro Facebook, ahí damos más detalles del viaje y lo que necesitas para ganarte. Chicos eso es todo por hoy, muchísimas gracias por seguir con nosotros, Nosotros nos vemos en el camino. Ay ellos me encantan, y más me encantó este lugar tan mágico, tan impresionante, yo creo que cada vez que yo veo videos de lugares de México así me quedo con mi cara de enamorada, de verdad es que es muy lindo y todos los planes o todos los temas que tengan que ver con la naturaleza a mí me encantan. Me dan un poquito como de miedo el tema de qué animales pueden haber ahí, por eso lo pregunté, porque uno dice, bueno sí, muy relajante y todo, pero estamos en la naturaleza por ende puede que haya animales y eso me genera un poco como de desconfianza, pero el agua se veía tan azulita, tan cristalina, la energía nada más del lugar. Ahora imagínense ustedes estar cerca de esa cascada, inclusive sentirla, que la naturaleza les dé un masajito en la espalda. Yo he tenido la oportunidad de estar en este tipo de cascadas, así que por eso les digo, ay, que le hagan un masajito a uno ahí la cascadita. Puede ser inclusive tan fuerte que no diga, uy, oiga, me va a tumbar, pero San Luis de Potosí he visto muchos videos, he visto varios, varios. No a todos los he reaccionado, pero sí los he visto y me he quedado siempre como, ay, que lindo, de verdad. Hay tanto por visitar que yo no sabría ni por dónde empezar, pero estoy segura de que se me va a dar la oportunidad de ir y conocer. Este siguiente año nos trae muchas, muchas cosas y dentro de esas está viajar a México lindo, a México querido. Así que no se preocupen, hijos, que para allá vamos. Muchas gracias a mi suscriptora, mi amigo también de Instagram, que me ha dicho que reaccione a la Huasteca Potosina. Aquí está el video, es para mí un placer. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme, por también morirse de la envidia de que quieren estar allá. Y a los que viven por ahí cerquita, pues, mijos, háganle, no se pierdan la oportunidad. Déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan del video, al igual que su apoyo con ese like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos por allá en mi Instagram, para que chismoseen el vestido completito. Háganle a ver, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chau.